Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast Ibero. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos unos invitados especiales, parte importante de nuestra comunidad educativa. ¿Y quiénes son ellos? Pues los padres de familia. Así nuestros queridos alumnos. Ellos son, bueno, tenemos a la señora Arabia Denise Zamora, es mamita de nuestra alumnita Fernanda de Primero. Bienvenida, señora. Es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias. También tenemos a la señora Rosa Aurora Lozano Díaz, mami de nuestros gemelos Zambada de preescolar. Bienvenida, señora. Muchas gracias. Buen día. Y tenemos al señor Rogelio Lagos, papi de, alumnita también de Primero de Primaria, Isabela Lagos. Bienvenido, señor. Muy buenos días, un placer. Qué gusto. Bueno, pues el motivo de esta invitación es para que ustedes nos compartan su experiencia como papás del Colegio Ibero. Y bueno, primero que nada, me gustaría, pues para entrar un poquito en este ambiente, preguntarles directamente ¿cómo fue su primera impresión cuando ustedes entraron aquí al colegio como padres de familia? ¿Cómo fue que decidieron que este colegio era la mejor opción para sus hijos? ¿A quién le gustaría empezar? Ah, la señora. Bueno, adelante, adelante. Bueno, cuando vine y me mostraron el modelo educativo, las instalaciones y cómo se manejan con los niños, quedé muy sorprendida y bueno, la parte que hizo que nosotros quedáramos convencidos fue cuando mi niña vino al día Ibero. Ella quedó fascinada, entonces supimos que esto era lo que, lo que queríamos para su formación. Qué gusto, qué gusto. Mami, de preescolar, a ver, ¿cómo ha sido su experiencia? Bueno, la recomendación fue por parte de compañeros del trabajo. Hice una cita con el maestro Moï, quien amablemente me mostró las instalaciones, me explicó nuevamente o igual que la señora el modelo educativo, me gustó. También vinieron al día Ibero y regresaron contentos. Siempre han estado juntos en todo, vinieron los dos y bueno, en la actualidad están en el mismo salón. Me gusta cómo se han desarrollado en todo este tiempo, desde los primeros días de clase. Eran muy tímidos y pues creo que son todo lo contrario en la actualidad. Sí, 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 sí. Quienes tenemos el gusto de compartir momentos con los gemelitos zambada, bueno, ya los tuvimos de visita también en primaria. Sí. Papi de Isabela, ¿qué nos puede compartir? Bueno, en nuestra experiencia fue ver las entrevistas con otros papás en otros colegios y observar observar a los niños y vimos que había un papá de Ibero y vimos a sus niñas y desde ahí dije, yo quiero estar en ese colegio. Y cuando trajimos a Isabela, comparto la opinión de Arabia, ella fue la que aceptó la escuela. Se emocionó mucho del trato, cómo la recibieron la atención, las instalaciones y dijimos, ella fue la que aceptó. No te pierdas de la segunda parte que puedes encontrar en este mismo canal. Y recuerda, también puedes escucharnos en Spotify como Colegio Ibero.